Los padres no tenían que escuchar. Prohibida. Prohibida. Que un día se cantará en misa, pero... Se llama Jesús es mi amigo. Vamos. Jesús es mi amigo, convierte el agua en vino. Por eso lo sigo, él es mi camino. Convierte el agua en vino. Eso hace un amigo. Jesús es judío, como aries yaron. Y lo cagó un amigo, y lo crucificaron. Pero resucita, convertido en estampita. Él no es como Buda. No es una religión boluda. Nuestro Dios es verdadero. Es un judío, hijo de un carpintero. Jesús tiene poderes, como un superhéroe. Qué tipo copado, perdona tus pecados. Y siempre andas cerca, si quieres dejar la merca. Y si hay mucha lija, multiplica el pan. Como quieren que no elija a este Dios sin igual. Y si no te convenzo, el papá es de San Lorenzo. Él no es como Alar, que pone bombas por aquí y por allá. Nuestro Dios tiene compasión. Por eso inventó la Inquisición. A mí me encantó. Brillante. Me encantó. Me convierto al cristianismo. Brillante. Ya mismo, ya me quiero ir a confesar. Gracias.